Llave, Llave, Llave María, Llave, Llave, Llave María Entronizaremos aquí en este hogar y lo consagramos de trono y altar Llave, Llave, Llave María, Llave, Llave, Llave María Oh Virgen María, oh Madre de Dios, tus hijos cantamos con fe y devoción Llave, Llave, Llave María, Llave, Llave María Pues hay Dios de salve a él que ya llegó Ya llegó María, la Madre de Dios Hoy de reina y madre a él que ya llegó Llave, Llave María, la Madre de Dios De misericordia a él que ya llegó Llave, Llave María, la Madre de Dios Oh vida y dulzura a él que ya llegó Llave María, la Madre de Dios Esperanza nuestra a él que ya llegó Llave María, la Madre de Dios Pues hay Dios de salve a él que ya llegó Llave María, la Madre de Dios Pues hay Dios de salve a él que ya llegó Llave María, la Madre de Dios